¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! La tecnología y la fotografía siempre estuvieron muy ligadas. Existen dos grandes categorías, lo analógico y lo digital, pero hay algunos artistas que lo mezclan para enriquecer todavía más su obra. Bueno, Diego, queríamos arrancar un poco contando qué es lo que pasa dentro de una cámara. Uno lo ve como una situación instantánea, ¿no? Toca el botón y sale de una foto, pero ¿qué es lo que pasa dentro? Bueno, primero saludamos a todos. Gracias por haber venido a nuestra muestra. Y bueno, básicamente lo que pasa en una cámara es... La cámara es la copia de un ojo. Así que lo que pasa en la cámara es lo mismo que pasa en un ojo. Es una cámara oscura con un pequeño agujerito por donde pasa la luz con una imagen, o sea, de acuerdo a la frente a qué imagen está, y la proyecta en forma inversa en lo que es el negativo o el captor. Lo mismo que te pasa en el ojo. La única diferencia es que vos con el cerebro y cerebelo lo das vuelta. En las cámaras modernas hay un pentaprisma, que es un sistema de cinco espejos, que lo que hace es que vaya de abajo para arriba y de izquierda a derecha, ¿no? En el momento de obturar, con este apretar el botoncito, lo que hace es que ese agujerito se abre, entra la luz, capta la imagen y se cierra. Básicamente es eso. En el material fotosensible hay una gelatina de aluros de plata, sensibles a la luz, que queman, que se queman con la luz, con esa exposición que se llama. En el caso del captor digital es una pantallita, digamos, digital, que lo que hace es tomar esa información de color y de luz y transmitirla de manera digital a un archivo. Bien. En tu exposición o tu obra hay un poco la mezcla, ¿no?, de lo analógico y lo digital. ¿Cómo lo trabajas? Sí, bueno, en el trabajo que vengo haciendo hace años, pensá que yo soy como el mono ese que estaba en la calle Florida en un póster, que decía, cuando sabía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas, digamos, ¿no? Entonces, después de 25 años de estudiar como un animal fotografía y lo que era química y física y todas las composiciones de los químicos y los papeles y cómo se construía un papel y papá, un día dijeron apareció el pixel y nosotros a los 40 años tuvimos que salir a especializarnos en computación, programas, discos duros, extensiones, pendrives, CDs, DVDs, archivos y todo este nuevo mundo, fascinante, por otro lado. Y bueno, con el correr del tiempo me empecé a dar cuenta que son dos tecnologías al servicio de una forma de trabajo y que se pueden usar autónomamente, se pueden usar conjuntamente, se pueden cruzar las tecnologías y yo lo que hago es eso, digo, hay situaciones que son para una cámara digital, hay situaciones que son para una cámara analógica. Este, no existe la cámara que resuelva todo, no existe. Para cada cosa hay una herramienta mucho más sutil y más perfecta para llegar al detalle más, más, para eso, para la sutileza, digamos, ¿no? Para la fineza. El proceso creativo es una de las partes fundamentales en el desarrollo de la obra del artista, pero lo más importante es entender a la tecnología como una herramienta. ¿Vos tenés una estructura dentro del proceso creativo, algo sistematizado, o es cada vez diferente? Cuando trabajo con películas, cuando hago fotografía analógica, tengo una estructura técnica porque trabajo con un sistema que llamo el sistema zonal, que es un sistema de zonas de iluminación y de fotometría y de exposición y de revelado, creado por el famoso fotógrafo Ansel Adams, americano. Ahí tengo una estructura desde lo técnico, digamos, sí, ¿no? Cuando trabajo en digital también tengo una estructura de lo técnico. Bueno, mi cámara, alta resolución, RAW, como fotografío. Tengo un proceso, pero tengo un proceso desde lo técnico y no desde lo expresivo. Pero lo técnico está. En lo técnico hay una estructura. En lo creativo, en lo expresivo, uno tiene que dejar que fluya la cosa. Porque si vos dejás eso, soltás, como dice Felipe en su retrato, si vos soltás y fluye, siempre hay algo que te sorprende y va para más. Es realmente garpa, ¿no? Mucho mejor. Me acuerdo un día estaba en el sur pescando y encontré una libélula muerta en el agua. Y cuando la levanté, la miré y dije, qué belleza que es esto. Y me la llevé a mi casa. Y dije, ¿cómo me gustaría hacer una serie de fotos de alas de libélulas? Porque son como un vitró, ¿viste? Chiquititos, pero son como un vitró. Y bueno, así empecé y me empecé a delirar. Y bueno, me fui a Buenos Aires a buscar unas alonso, unas fibras ópticas para cortar y pegar con cintillador y armar un sistema bueno interno de iluminación muy puntual. Y después me conseguí con un amigo mío que, a Tamoscas, en Bariloche, me hiciera una varilla de 40 centímetros de acero inoxidable muy finito para poder pinchar el insecto a 40 centímetros en un fondo negro. Y bueno, lo hice en digital justamente porque está hecho en dos o tres planos distintos. Son tres tomas pegadas en una para poder lograr profundidad de campo que es foco en distintos planos. En macrofotografía esto es tan crítico que no se puede hacer en un solo tiro. En este caso, la fotografía digital me ayuda a tener una perfección de imagen que por ahí en la analógica no podría llegar a tener tanto. Sería bellísimo igual, pero tendría otras características. Vos tenés un montón de experiencia con la fotografía. ¿Qué rol te parece que ocupa la tecnología dentro de la fotografía? Siempre ocupó. Escuchame, el primer día que un tipo pudo emocionar un vidrio con una gelatina y un material fotosensible, metió un vidrio en una caja oscura, como te acabo de explicar al principio, con un agujerito hizo puff, y apareció una imagen. Imagínate lo que fue eso. Y en la parte de la fotografía se ha vivido un proceso muy interesante, pero también pasó en la música. O sea, en el cine. O sea, esto de la cosa digital, que por un lado permite que mucha gente haga esto con menos recursos. El otro día, por ejemplo, vi un documental de Eliseo Subiela, con quien me conozco. Y la vi a Eliseo filmando sus primeras películas como asistente, va a Blanquinero, y ahora filma con una cámara como la que están filmando ustedes. Y eso es maravilloso. Ahora bien, hay que ver si la estética de cada pieza realmente da lo mismo. Si da lo mismo. Mucha gente graba en digital y después pasa cinta, en música, por ejemplo, para volver a tener un... Uno tiene que saber qué material se está usando para saber qué me va a dar ese material. Ahora, es una decisión estética. No es una decisión solo técnica. La técnica la tenés que incorporar, estudiar como un animal y metártela en los bolsillos para después ver en qué bolsillo buscás lo que necesitas para contar lo que tenés que contar. Para mí, la tecnología ocupa un rol importantísimo desde el con qué voy a decir, pero lo más importante es qué voy a decir.